Un festival muy tradicional, cumple sus 54 años y bueno, largamos este viernes y hasta el 23 de enero vamos a estar de fiesta en Achiras. Bueno, con algunas presencias importantes como el caso de Luciano. Así es, cerramos el festival con la elección de la reina y bueno, la actuación estelar de Luciano Pereira en el festival, además de muchos grupos como Amboé, La Calejera o Alicho, que van a estar el sábado anterior y ahora este primer sábado tenemos un homenaje a los cuatro de Córdoba por siempre Tuco y va a cerrar Canto 4. ¿Están agotadas las capacidades hoteleras de la población para este fin de semana? Casi por lo que sabemos, sí. Ya hay casas de familia que están abriendo las puertas y casi en un 80%, ayer estuvimos sondeando, está agotado. Jorge, ¿está la posibilidad también de un corredor cultural en la linda del sur cordobés? Así es, con Claudia Candini estamos hablando ya para seguir en febrero con festivales y no cortar por todo el año trayendo la orquesta municipal de Río Cuarto, trayendo la orquesta sinfónica de Córdoba y cosas, eventos culturales muy importantes para la localidad y para toda la región. Además de la belleza, estas actividades o estos festivales atraen al público, al turista. Sí, sí. Eso es la intención. Nosotros en campaña lo dijimos, íbamos a crear un ente de cultura, turismo y deporte y en eso estamos trabajando. Ya está la fecha para el encuentro de pintores, el encuentro de fotógrafos y también para el trail room. ¡Gracias! 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 Gracias.